Hallar la generatriz, como tiene puntos suspensivos, entonces hay números repitiéndose infinitamente, ¿verdad? El 15, así que vamos colocando. Primero el que no se repite, ahora el 15 que se repite lo pones una sola vez, pero con sombrero de periódico que indica que se repite infinitamente. Ahora en la fracción, arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto. Si no hay punto, 0 a este lado no vale nada, o sea queda solamente el 18615. Y a esto le restamos lo que está fuera del sombrero, todo esto, pero imaginando que no hay punto. Si no hay punto, 0 a ese lado no vale nada y solo quedaría 186. Ahora debajo. Después del punto hay dos números bajo el sombrero, entonces dos 9 porque es un 9 por cada número que esté debajo. Y un 0 por cada número que esté fuera, o sea como hay tres números fuera, tres ceros. Ahora, hay una resta. Lo restamos y va a quedar acá, 18429. Ahora, se podrá simplificar, o sea, se podrán dividir ambos entre un mismo número. A ver, entre dos no, porque para eso se necesita que los dos terminen en cifra par y arriba no cumple. Abajo se puede entre tres. Arriba, para saber si se puede entre tres, se suman las cifras. Uno más ocho más cuatro, hasta ahí va trece, más dos, quince, quince más nueve, es veinticuatro. Veinticuatro se puede entre tres, así que este número también, así que a los dos. Dieciocho mil cuatrocientos veintinueve, entonces lo divides entre tres. Queda este número, ahora, debajo entre tres, queda este número, ya está. Ya no se puede entre tres arriba, ¿verdad? Es más, ya no se pueden dividir entre un mismo número, porque abajo, como termina en cero, solo se puede entre dos, entre cinco, también entre tres y entre once, ¿verdad? Porque esto entre tres es once, y al de arriba no se puede entre ninguno de esos números, por eso, respuesta final, porque ya no se dividen entre un mismo número, y ahí termina.